Hola amigos de YouTube, bienvenido a este canal Jerónimo 77 Gamer Continuamos con la historia de Tom Clásicos Recon Willa Es el último punto de control, nos hemos quedado Miri, está huyendo eh Bueno, tenemos un nuevo río Falta es la mira Entonces, vamos a Oscar Misiones Esto que es, Mision Secundaria Operación Rebelde 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 Vamos a esta misión. No, pero a mirar vueltón que queda, estando ahí cerca va. Busquemos otra. Ah, es que yo… Yo a mirar era una cosa, quiero desbloquear una mira y ya sé cómo desbloquear las miras. Pero tengo que ir. Ya está un punto de… Hasta cayó el agua compañeros. Ya está. Ya está, mira. Bloqueada. Desplora. Pucara. O desbloquearla esta misa en la tienda. Pucara. Entonces vamos a… ¿Dónde queda Pucara? En el mapa donde queda Pucara. El renacer de la rebelión. Pucara. 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 Sá impaired. Pucara. 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 San Mateo, ¿dónde quedará Pucaragua? Vamos a hacer una operación reverde. Es que están bien lejos, ¿dónde está? Esto es el asalto del equipo de combate. No sé, ¿dónde está? No sé, ¿dónde está? No sé, pero ya está aquí, ¿no? No sé, ¿dónde está? No sé, pero es que estas misiones están bien. Bien, voy a empezar a hacer un viaje rápido aquí. Un viaje rápido para llevar más pan orden. Gracias. 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 Eh. y vamos a ir aquí formación importante vamos cuantas motos hay, hay dos vamos a ver, me peneo un motos ¿será que yo si subo? voy a tomar la moto adelante, luego los alcanzo espérate, espérate vámonos todos en el carro vámonos por favor, desde lo que pasó esa vez ya no me has dejado conducir por bruto vamos peligro, porque que miren eso peligro cuando se ire lloviendo nos podemos estar patinando y caer en el vacío y dentro ya está son bien angosticas hoy allá vienen dos vehículos listos, cuanto quieras tenemos tenemos enemigos cercanos dron en el aire acabo de ver a uno con sus fusiles porque es rosado we hey, veo dos hombres armados en el punto de control de la torre llevamos cinco llevo tres creo que hay dos tres acá, cinco bueno, ya saben, ¿no? recibido, ya voy entendido, objetivo marcado necesito un sitio mejor necesito un sitio mejor estoy listo y paso el tren o estoy no saben que chicos cancelemos esto tío y este se queda voy a la ubicación cuando digas ojo al disparar la zona está plagada de civiles mierda no sé, cancelemos este mierda me dirijo a la ubicación y me encargo del otro tengo que mejorar para que me den otro punto para matar a los cuatro a ver a ver porque salen porque ahora no salen en en amarillo sino como en moradito voy a disparar y se la quea hijo de puta ojo de eso ojo de eso porque no me da we entendido allá voy si, objetivo marcado enemigo liquidado ahora en mas que oigo hablando we trae como un punto de de reten pero no hay mas que el que no hay que se mismo que yo tengo Vamos Igual me lo van a quitar si me matan Me le quitan nada Mira Qué pena Si me estamos haciendo trancón No es que no hay nada Pónganse el cinturón Pasen pues Ya esta reta no existe Pónganse el cinturón Mira que hay Uy enemigos A la vista Vamos a ir limpiando el área Atención hay enemigos en la zona Ya me di de cuenta Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles Enemigo número 3 Acabo de ver a uno con sus fusiles Enemigo número 3 ¿Tú están ahí? ¿Tú están ahí? ¿Tú están ahí? Ay no se va a bloquear Este OSM tiene pero un mamá Un carretico Buscamos la siguiente Rápido Y la siguiente ¿Dónde está? No se va a bloquear El siguiente está lejos. El siguiente está allá. Ya no llego. Ya no llego. Esto es porque todos están con... Entendido. Ya voy para allá. Recibido. Objetivo señalado. Agotamos la mitad del tiempo. No aflojen. Me voy a poner en posición. Listos. Cuando quieras. Disparen a esos hijos de puta. Estamos bien. Todo bien. Vamos. ¿Por qué no marca? Ah, es que tengo que esperar un tiempo. Voy a ponerme en posición. Necesito la ubicación mejor. Ya tengo el objetivo. Listos para atacar. Esta noche nada de cervezas. Estamos perdiendo ventaja. Se me perdió la misión secundaria porque... Aquí. Activé primero esto. Tenía primero que matar a los... Y salir para aquella otra antena. Que espera que se active otra vez. Aquí. Que por aquí. Que hay que marcar. ¿Verdad? No. 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 No a un objetivo que lleva a sus fusiles. Puta OBSD, mierda wey. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Con estos suministros nos ganamos. Con estos suministros nos ganamos. Necesito tres. Y dos mil. Tengo mi cuatrocientos. Vendaje para coche. Carrera silenciosa. Y resistencia balística. Esta es buena. Bueno, ya tenemos una resistencia balística. Vamos al coche. Y hacer otra misión. Vamos a llevarnos este ahora. Quien dio miedo. Que teníamos estar por allá. No, no, wey. No, no, no. ¿Qué haces? Ya no está. No, no, no. No, no. Bacanita esta camioneta, bueno, yo me pasé, ¿no? Están en alerta, dron en vuelo. Bien, sigamos. Franco tirador, en la torre. Y tres son multitud. Acabo de ver a uno con subfusiles. Objetivo avistado. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Como que hay uno aquí, güey. Aquí hay uno. Claro, tienen que tener vejías en cada punto, no van hasta ellos de huevones. Claro, y como que les destruyeron una parte que queda al lado de la carretera. Y ellos montaron su campamento más arriba, pero aquí no los. No. 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 voy a mirar estos porque no voy a ver uno por aquí voy a mirar voy a mirar me dirijo a la ubicación objetivo marcado, cuando digas voy a donde pueda ver bien cuando digas he fallado la primera los dos tiros de eso estoy haciendo el tiro las primeras misiones me dio duro yo nunca jugué a un juego bueno si he jugado pero los antiguos recibido, ya voy voy a buscar un buen ángulo tengo el objetivo listos para disparar y son casi igual lo que hace es que estos son más este es más avanzado aquí ya ven apenas si tres si tres compañero bueno compañero disparen porque no hay más disparen con ese güero no hay más con ese güero Mierda Le di Hey, todo despejado Seguro, güey Seguro, güey Seguro, güey Seguro, güey Información importante. 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 Por aquí hay una caja de armas. Información importante. Información importante. Atenido. Ah, por fin. accesorios. Selecciona un arma en el armamento y oprime. Aquí para cambiar sus piezas, las piezas modifican las distribuciones de las armas. Unas piezas ofrecen acciones de equipar. Equiparlas en un arma usando LT. Armamento. ¿Dónde está? Piezas. Mira. Mi verga, no tengo mira. Piezas. Sí. Sí. Ahí está. La que tengo es mejor wey. Para que putas dicen que tienen poner esta. Es la pistola wey. La pistola no tiene... La pistola no tiene... Piesa. Tambor quince. Riel. Cañón. Si no hay más para que putas pone. Boca. No, la pistola sí está pobre. Pero bueno. Bueno, vamos. Hay que irse al momento. No. No, la pistola no tiene. Y esta. Esta MP5. No, la MP5 es mejor wey. Tiene más manejo. No, la MP5 es mejor. Bueno, vamos. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Dónde está? Así que hay que encontrarla antes que los sicarios. ¿Dónde está? La periodista. Vamos allá. Una periodista boliviana llamada Lupe Vera lleva meses investigando las desapariciones en San Mateo. Encuéntrenla y averigüen lo que sabe. Yo vi un helicóptero por acá, ¿no? No. Hola. ¿Cómo le va? ¿Ahora qué? ¿Los van a matar, pues? Va. Llovió un helicóptero. Desplegando drone. Si, está allá arriba. Ahora vamos allá. Bien, piloteo yo. La ocasión de la periodista es... Una periodista boliviana llamada Lupe Vera lleva meses investigando las desapariciones en San Mateo. Encuéntrenla y averigüen lo que saben. La ocasión de la periodista es... La ocasión de la periodista es... Nos acercamos al lugar a donde se vio a la periodista por última vez. Averiguemos qué sabe sobre los desaparecidos. Se supone que el cártel también anda por aquí, buscándola. Los desaparecidos son los desaparecidos. Ah, ya yo estaba aquí, güey. Recuerda donde me mataron varias veces. Hay que bajar. Hay que bajar, mis perros. Y aterricemos donde no era. Sí, señores. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Con razón yo la misión aquí ya no la pude hacer. Que todavía no era hora de hacer Que todavía no era hora de hacer Oh mi Yo por apañojo ya me habia suicidado Ejeputa No, güey Ahora sí, hay que encontrar a Vera, cueste lo que cueste Pues vamos, no nos queda mucho tiempo, ándale hermanos ¿Adónde es? Ahí nomás Tenemos compañía, estén alerta Estos son unos suicidas, ¿cómo se van a meter así? Y no les hacen nada los hígado ¡No se escondan, maricas! Santa Blanca está atacando Pero que son brutos, güey ¿Cómo son de brutos estos? ¡No se escondan, cobardes! ¡No se escondan, cobardes! ¿Qué? No me digas que yo mate el objetivo, güey Solo que a mi puta viste juego, ¿por qué tenía que guardar acá? ¡Hijo de puta! ¡Dios de puta! Hola, camaradas ¿Qué quieren, gringos? Buscamos a una periodista llamada Lupe Vera Nosotros también, pero es demasiado tarde El cártel se la llevó a su base ¿Planeas rescatarla? Sí, pero sería un suicidio El puesto está muy vigilado y no tengo bastantes tropas Ahora sí, hay que encontrar a Vera, cueste lo que cueste Pues vamos, no nos queda mucho tiempo, ándale hermanos Es como unos locos los perros estos Es que yo mate al periodista a la rata Alto, tenemos actividad enemiga Ahí hay un sicario Señálamelos Ahí por los sacos de arena Los pusimos en alerta Carajo, nos vieron Que estos Son unos brutos Los rebeldes están luchando contra el cártel De repente son, son brutos Güey Oh, da Voy a ponerme en posición Buscaré una buena ubicación Objetivo marcado Mierda, un fraco tirador Puedo disparar Allá voy Le di El motero salió Güey Zona despejada Se ven un poco molestos ¿Están bien? Nos salvamos por nada ¿Ve qué los rebeldes? Hicieron lo suyo, ¿no? Agitamos el avispero Aquí, hermano Miren para acá Aquí, ayúdenme, por favor Zona despejada Gracias Carajo, qué bien se siente la libertad ¿Eres la periodista? Me llamo Lupe Vera Pero no sé si quiero seguir siendo periodista Después de tanta mierda ¿A quién le debo mi rescate? Trabajamos con Pak Katari ¿Tienes información de la gente que está desapareciendo? Hay un refugio rebelde cerca de aquí Toda la información que tengo sobre el camión y los cuerpos está ahí Pues vamos por ella ¡Pues vamos por ella! Viene, viene, viene Venga, che por aquí, mi imperio Me cae por acá Tenemos como el guía, este en el extra Será un bonito recuerdo Vamos ¿Cómo que recuperan a la periodista si ni tan siquiera ¿Cómo que recuperan a la periodista si ni tan siquiera ¿Cómo que recuperan a la periodista si ni tan siquiera ¿Cómo que recuperan a la periodista si ni tan siquiera ¿Cómo que recuperan a la periodista si ni tan siquiera ¿Cómo que recuperan a la periodista si ni tan siquiera ¿Cómo que recuperan a la periodista si ni tan siquiera ¿Cómo que recuperan a la periodista si ni tan siquiera ¿Cómo que recuperan a la periodista si ni tan siquiera ¿Cómo recuperan a la periodista 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 siquiera Terminamos aquí. ¿Cómo le va? ¿Dónde está el refugio? Uy, mi jefa, por acá no es. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Nos vieron. Esa mierda era para nosotros. Saben que estamos aquí, no hagan ruido. Los putos que están en el norte también están fuera de nuestro alcance. Manden una puta patrulla para partirles la madre. ¿Qué ven? Una patrulla va al camino. Están llegando más enemigos. ¡Ah, huevo cabrones! ¡Tenemos nuestros apoyos! ¡Va llegando a la última posición enemiga colombiana! Me dirijo a la ubicación. Necesito una ubicación. No sé si les equivocaron de camino. Ya tengo el objetivo. ¡Listos para atacar! ¡Vamos! ¡Vamos! Dejemos que se vayan. ¡Disparando al enemigo! Se han deboobieron. Están en alerta ¡Carajo! ¡Nos están atacando! ¡Cúbranse! ¿Saben que estamos aquí? ¡Qué chingamos de espera! ¡A partir de la mano! ¡Tras los objetivos! Están arriba, güey ¿Dónde está la...? ¡A sus obichetas! Tenemos que llevar al refugio Nos vamos por la carretera porque en la carretera nos... Mi Perio Usted tiene que trepar montañas como nosotros Ahora sí Le tocó a mi Perio Por aquí está el helicóptero Ya que yo dejé el helicóptero por aquí Ahí está el escondite Bien, cuéntanos lo que sepa sobre los desaparecidos de San Mateo Tenemos que ponerle un freno ¡Gracias! Y dejaron a la periodista Este es mi helicóptero y se lo cogieron No es difícil creer que los desaparecidos fueron asesinados Tengo datos sobre el camión con el que el cártel transporta los cuerpos No debería costar encontrarlos, se supone que tienen una ruta como el servicio de la basura ¿Es todo? ¿Qué pasa con su ruta, sus horarios? Nada en especial Oye amigo, eso fue bastante duro como para aceptar que así fue Yo solo sé que la última parada de ese camión es el lugar donde el cártel tiene los cuerpos Buenas ¿Y mi noticia? Hay decenas, centenares de familias que quieren respuestas sobre lo que ha pasado con sus seres queridos Cuando tengamos respuestas serás tú quien las difunda Adiós y gracias Nomad, leí esos archivos que encontraste en Rosario No dicen nada sobre los desaparecidos ¿Sabemos algo del posolero? Tenemos una descripción del camión que le lleva las entregas Pero ni idea de cuál es su ruta ni sus horarios Es como si se limitara a dar vueltas por el campo y cualquiera que entre en él desaparece de golpe Bueno, no es ningún fenómeno paranormal Mira, en los archivos de Rosario tienen información sobre la ruta del camión Ahora mismo se las mando Atrapen al conductor y obliguenlo a contarles a dónde se dirige Ahí averiguarán el resto Entendido Me voy a quedar esperando a Pac Katari Y a buscar el camión ¿A qué? Según nuestra información El cártel tiene un camión de los muertos Que recoge cadáveres por San Mateo Y se los lleva a un tal posolero El camión De los muertos Bueno, amigos, yo les dejo este video por acá Si les gusta, les hagan like, suscríbete a mi canal Deja un comentario Muchas gracias Hasta la próxima